No sé si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas, cuando tú no estás. Me imaginaba una canción más alegre. ¿Se puede cambiar? No. Es lo mejor que has hecho nunca.